Para él hasta la madrugada, sin que nadie a mí me diga nada Pero me llegó un momento en que mucho me emocionó Cuando la banda que tocaba se puso a tocar reggae La gente bailaba, saldaba y bailaba Cuando de repente empezaba la salsa No podía negar lo que mucho me divertía Pero quiere que les diga algo mejor La música mía ¡Viva Panamá! Y dice así Ahí va, ahí va Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Yo sé que ustedes se saben el coro, así que vamos a cantarlo Y dice así Ay, que yo no creo en brujería Yo no creo en brujería Que yo no creo en brujería Ay, que yo no creo en brujería Yo no creo en brujería Que yo no creo en brujería Y brujería 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 La cantamos, la cantamos. Ay, que yo no creo en brujería, yo no creo en brujería. Ay, que yo no creo en brujería, yo no creo en brujería. Ay, que yo no creo en brujería, yo no creo en brujería. Esa brujería estaba buena, la única brujería buena, sí, sí, la única brujería buena es esa. Bueno, mire, la gente que quiere que el festival siga, ¿dónde está la gente que quiere que el festival siga? Ay, pero no han sacado bailar a nadie. Es que dicen que llegaron desde las 5 de la tarde. ¿Hay gente de las 5 de la tarde? No, y no solamente la gente de aquí de Los Ángeles. Aquí hay gente que vino de Las Vegas. De San Diego. ¿De la gente de Nueva York? Ay, Dios mío. ¿La gente de Miami? Ah, usted vino lejos. De Washington. Oh, ustedes son bellacos. Ustedes son bellacos. Ey, cónsul, ¿qué piensa usted de eso? Ah, usted vino de Panamá. Usted vino de Panamá. Oh, estoy ahí acá. ¿De dónde? Garden Road. Es que yo no sé mencionar mucho eso. Usted perdóneme. Ahí bajitito, ¿no? Para que más o menos se disimule la cosa. Bueno, mire. La gente de Costa Rica. La gente pura vida. El saludo. Puerto Rico. Aquí está la gente de Puerto Rico. Colombia. ¿De dónde? Nicaragua. Oigan, me impresionan, me impresionan. Yo pensé que aquí nada más habían panameños. Disculpenme. México. Mire. Oigan, los felicito. Yo me siento muy honrada, muy honrada. Y quiero felicitar a los panameños por traer a personas de diferentes países. También. La gente de El Salvador. Venezuela. Guatemala. Perú. La gente de Santo Domingo. No. Ah, que me case con él, mira. Eva, Eva. Eva, Eva, Eva. Pero dígalo fuerte. La gente de Filipinas. ¿Y ella quién es? Y entonces, ¿qué ha pensado él? ¿Qué? Mira. Ah, ese negocio está malo. Ese negocio está malo. La gente de Las Vegas. De Las Vegas. La gente de Las Vegas. Chihuahua. Chihuahua. ¿Ah? ¿Y de dónde? Filipina. ¿De dónde? Del Espinal. Hola, hola, hola. Ah, es filipino. Él es filipino. Ecuador. Hola, hola, hola. San Francisco. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ajá, ajá. Río Abajo. Ahí, ahí, ahí. Ahí estoy. Ahí, ahí, ahí. Ey. Hola, 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 hola. Marañón. Hola, 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 hola. Un poquito más arriba. Chorrera. Hola, 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 hola. Ey, Chorrillo. Hola, 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 hola. Chorrillo. Hola, ahí, ahí, ahí. Ajá. Ah. De Los Libertadores. Betania. Eso. Ah, ah. La gente de Darien. La gente de Juan Díaz. Y la gente de Colón. Oye, si es por votación. La gente de San Blas. ¿Quién vino a San Blas? ¿Quién vino a San Blas? Ey, miren. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? San Miguelito. ¿A quién estás enfocando tú? ¿Ah? La gente de Calidonia. Calidonia. ¿Ves? Por allá hay una que levanta la mano en todos lados. No. Es que ella se siente panameña por completo. Ah. La gente de Bocas del Toro. Ella es de allá. Por si acaso. ¿A dónde están los chiricanos? Los chiricanos. Miren. Hay mucha gente chiricana aquí, ah. ¿Y los herreranos? ¿Dónde están los herreranos? Eh, aquí hay gente de Monagrillo. Que ustedes no lo crean, ah. De Gatún. Ahí está la gente de Gatún, ah. Aunque ustedes no lo crean, gente de Monagrillo. Y de Parita. De Guararé. ¿De dónde? De París, de Parita. ¿De Palenque? Sí, aquí hay gente de Palenque, claro. Y de Aguadulce también. Eh. No, no, no. Tú me dijiste que tú vinieras de Colón. Ah. Ah.